En el momento donde yo recibí el Espíritu Santo, no fue tan brusco como a veces estamos acostumbrados a recibirlo. Pone la mano y cae y da vueltas y habla. Para mí fue una experiencia tan increíble porque yo le corría ese momento. Cuando había un ambiente muy tenso y sentía que todos estaban como muy llenos del Espíritu Santo, yo hacía, que hacía, doblaba mi rodilla y me hincaba para pasar desapercibido del momento porque igual como jóvenes, a veces queremos tener una experiencia como el Espíritu Santo, pero tenemos miedo como a esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces para mí fue como tan emocionante ese momento. Recuerdo que estaba en el coro de adoración, cuando eso yo todavía no dirigía la alabanza, sino que estaba un grupo, un grupo grande de alabanza que había en la iglesia, mientras que los líderes estaban adelante. Y bueno, después que terminó la adoración, quedó un mover muy lindo, subió un pastor invitado. Y estaba yo en el coro, así atrás. Y recuerdo que el que invitó, el que estaba predicando, dijo, a ese joven que está allá, por favor, que pase acá. Yo cuando dijeron a ese joven, yo dije, tú no es conmigo. Me arrodillé como estaba de costumbre. Porque uno sabe, sí, ¿qué te digo? Ya uno automáticamente dice, si paso allá adelante, o me van a tumbar, o me van a poner la mano. Es decir, el joven, el joven, el joven sabe que uno quiere tener un encuentro con el Espíritu Santo, pero públicamente a uno le da mucha vergüenza o que pase esta manifestación. No sé si a mí solo que me pasaba eso, pero según los jóvenes que me han contactado, a través que ya han leído, se han sentido muy identificados. Entonces, cuando me llamaron, que yo me traté de esconder, y me dijo, sí, sí, al que se arrodilló, que se acaba de arrollar, por favor, pasa acá. Entonces, la forma que yo estaba esperando ese momento del Espíritu Santo, fue tal cual como yo la estaba esperando. Porque yo esperaba de que Él me pusiera la mano y me tumbara, porque Él comenzó a profetizarme sobre lo que Dios iba a hacer en mi vida, y sobre lo que el Espíritu Santo quería hacer en mi vida. Y lo primero que Él me dijo, yo no te voy a poner la mano. Fue como un momento que me dio mucha confianza, como, wow, ok. Prueba superada. Prueba número uno superada. Luego, Él comenzó, Él me dijo, sí, llamas al Espíritu Santo, Él va a venir. Imagínense, yo ese día no fui preparado para tener un encuentro con el Espíritu Santo. Ese día no fue el día perfecto donde yo era el más espiritual. Ese día yo no me sentía puro. Ese día yo no me sentía que era digno de que el Espíritu Santo me encontrara. Ese día, quizás, lo que había hecho en el día no era como lo que haría una persona que verdaderamente va en ese momento a recibir el Espíritu Santo. Yo más bien estaba un poquito indispuesto. Pero Él estaba tan emocionado por encontrarse conmigo que Él había preparado ese momento. Y Él había hecho que ese momento sea perfecto. Cuando el predicador me dijo, si llamas al Espíritu Santo, Él va a venir. Esa fue la palabra que Él me dijo, llámalo. Ahí fue que nació la canción, ven Espíritu Santo, de esa experiencia. Pero estoy aquí desesperado por ti Con un corazón sediento que espera beber de ti Y bueno, ahí, mientras el Espíritu Santo me llamaba, es decir, mientras el pastor me decía, si llamas al Espíritu Santo, Él va a venir. Lo primero que yo dije en ese momento fue, ven, ven, ven. Él me decía, síguelo repitiendo, síguelo diciendo, síguelo diciendo, síguelo diciendo. Y de repente, sin que nadie me pusiera la mano, sin que nadie estuviera forzando la jugada, de repente yo comencé a sentir algo como que me abrazó tan fuerte que yo mismo comencé a dar vueltas y vueltas y mi boca se llenó de alabanza, se llenó de nuevas lenguas. Algo que yo sé que en mi propia... Tu lenguaje. Yo mismo no lo hubiera hecho por la vergüenza, estaba todo lleno. Yo me hubiera quedado escondido. Y Él rompió mi inseguridad, Él rompió incluso esa indisposición que yo tenía. Y fue tan lindo después de esa noche. Yo le hablo a los jóvenes y les decía que yo no fui a mi casa simplemente con la emoción de haberlo sentido en la iglesia, sino que yo iba todo el camino llorando y preguntándome qué yo había hecho diferente para que Él verdaderamente quisiera tener ese encuentro conmigo. Y desde ahí en adelante me fui muy emocionado en hacer de que el Espíritu Santo no solamente sea un momento ni algo pasajero, sino de que se convirtiera en mi mejor amigo.